¡Hola a todos! El día de hoy extraemos un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar de uno de los misterios más misteriosos del juego de Pizzeria Simulator, el extraño diseño de Springtrap. Vamos a ver por qué el cambio de diseño tan drástico de este juego. Pues, si lo comparamos con su versión vista en el tercer juego, no tiene mucho que ver. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. Bueno, vamos a comenzar comparando los diseños. Primero veamos sus semejanzas. El primer dato el cual comparten ambos personajes es que el traje que portan es el de Spring Bonnie. Ambos tienen el traje destruido. Y bueno, creo que esos serían los únicos puntos en los que se parecen. Porque por lo demás son totalmente diferentes. A ver, vamos a comenzar con las diferencias, que son demasiadas. Primero que nada, la cabeza del traje no tiene mucha relación entre sí. Mientras que en un Springtrap la cabeza es redondeada, en Scraptrap la cabeza tiene una forma un tanto extraña, además de ser algo más grande. Aparte, las orejas no son las mismas, pues en un diseño son grandes y gruesas, mientras que en el otro son delgadas. El cuerpo, lo mismo. Ambos trajes están destruidos, pero los agujeros tienen diferentes formas. Por ejemplo, los huecos de Springtrap son redondeados, mientras que en el otro traje son más cuadrados. Las manos son totalmente diferentes. Mientras que en uno las manos son redondeadas y cubiertas por el traje, en otro sí tiene más o menos la misma forma. Pero de este sobresalen una especie de uñas muy extrañas que parecen ser garras. Y los pies, bueno, estos son completamente diferentes. Pues, mientras en uno son metálicos y casi sin piezas del traje, en el otro están cubiertos por unas patas de conejo pertenecientes a Spring Bonnie. Por lo que podemos ver, estos trajes son totalmente diferentes. Esto llevó a muchos a pensar que eran dos personajes distintos. Uno era William Afton, el que vimos en Pizzería Simulator, y el otro sería Michael Afton, y sería el que vemos en el tercer juego. Y aunque a muchos nos gustaría que fueran personajes distintos, lamentablemente Springtrap es Scrap Trap. ¿Pero por qué entonces lucen tan diferentes? Bueno, muchas personas dicen que se ven diferentes, dado a que Springtrap, después del incendio en la atracción del terror, se quema el traje. Y este va en busca de otro, encontrándose con el de Spring Bonnie. Al cambiar de traje es lo que hace que se vea diferente en el juego de Pizzería Simulator. Una teoría que podría ser real, ya que vemos que Scrap Trap tiene daños por el incendio de la atracción, como el hecho de perder el brazo. Pero esto se desmiente gracias a un pequeño detalle. Si bien William puede cambiarse de traje, eso no explica cómo puede cambiarse de cráneo. Y aquí está el punto más importante, y a la vez el peor de todos. Recordemos que en el tercer juego podemos ver el cadáver de William. Este tiene unos ojos con iris plateado, y su cráneo es de color rojo-morado. Esto lo podemos ver hasta en las imágenes que Scott puso en el juego, donde se muestra con más detalle. ¿Pero cómo es William en Pizzería Simulator? Un cráneo de color blanco con dientes pequeños, con unos ojos con pupilas simples que nada tienen que ver con lo anterior. Esto no puede justificarse. No es como que William pueda cambiarse el cráneo. Eso es imposible. El cadáver de William debería ser igual en ambos trajes para que esto tuviera sentido. Hay personas que creen que el cráneo blanco que podemos ver es una máscara, y que dentro está el cráneo real de William. Pero esto es muy absurdo, ya que ¿por qué William se pondría una máscara y después otra máscara encima de la máscara? Eso es muy rebuscado. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Son de verdad dos personajes diferentes? Pues no. Lo que posiblemente suceda es que Scott hizo un posible rediseño en la historia de los juegos. Un rediseño canónico, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Bueno, eso quiere decir que se hizo un rediseño, pero que a ojos de la historia siempre ha sido igual. Por poner un ejemplo, nosotros vemos que hay dos diseños de Sprintra, pero en la historia solo hay uno. Lo que sucede es que se hizo un rediseño y ahora se interpreta que siempre fue así. Si no entienden este aspecto, lo demostraré con otro ejemplo. En Mortal Kombat 11 se hizo un rediseño canónico, pues en Mortal Kombat 9 podemos ver que los luchadores lucían así en la batalla final. Pero en Mortal Kombat 11 se rediseñó a los personajes y al momento de hacer un flashback pusieron que siempre han tenido los diseños que podemos ver en el 11. Esto a pesar de que el noveno juego tuvo otros. A ojos de la historia siempre han lucido como en el 11, aunque nosotros hubiéramos visto dos diseños. Hay otros ejemplos de rediseños canónicos en varios lugares, como en Dragon Ball, donde en Super a Trunks le pusieron el cabello azul, cuando antes era morado. Pero ahora, en términos de historia, siempre ha sido azul. También en Star Wars. Aunque ahí el creador sí cambió directamente la escena, pues al final de la sexta película, antes aparecía el actor de Darth Vader. Pero en las últimas ediciones aparece el actor de la trilogía de precuelas. Y la historia interpreta que siempre ha sido así. Como pueden ver, esto es algo común en sagas que suelen durar mucho tiempo. Los creadores quieren hacer un nuevo diseño, pero para justificarlo reescriben toda la historia, haciéndolo suponer que siempre ha sido así. Por lo que podemos decir que lo mismo sucedió en Five Nights at Freddy's. Scott quería hacer un cambio al diseño de Springtrap y simplemente lo hizo, reescribiendo la historia. Y ahora debemos asumir que Springtrap siempre ha lucido así. Es la única manera justificada y lógica del cambio de Springtrap. Pues una cosa es que se pueda haber cambiado de traje, pero lo que no tiene justificación alguna es el hecho de que se haya cambiado el cráneo e incluso los órganos. O sea, ¿what? ¿William también fue a una tumba a robar cráneos, huesos y órganos para cambiar su apariencia? Eso ya se ve muy absurdo. Además de esto, parece que Scott se arrepintió o cambió la idea con respecto a Scraptrap, ya que desde Pizzeria Simulator no vemos ese diseño de traje. Y eso que ha aparecido muchas otras veces. Por ejemplo en Special Delivery, donde podemos ver a Springtrap en vez de a Scraptrap, cuando teóricamente deberíamos ver a Scraptrap por ser el diseño más actual del personaje. Supongo que debido a las quejas de los fans regresó el viejo diseño. Aunque quién sabe. Quizás Springtrap sí cambió de apariencia y Scraptrap sea canon al igual que Springtrap. Pero hasta que Scott no dé una justificación del diseño, creo que lo mejor es tomar esto como un cambio de diseño fallido y que Scraptrap no es más que un rediseño canónico. Dime, ¿tú qué piensas que pasó? ¿Crees que sean dos Springtraps? ¿Crees que Springtrap cambió de traje? ¿Y si es así, cómo justificas que el cadáver dentro también haya cambiado? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Quiero darles un gran saludo muy especial a mis miembros Espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden dejar su me gusta para apoyar el canal. Suscribirse y compartir también ayuda bastante. Abajo también pueden encontrar el botón de unirse. Haciéndolo podrán tener acceso a varias recompensas. Esto ha sido todo por este vídeo. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!